Ya lo han visto ustedes, amigos, media España entera en pie de guerra contra el sátrapa. Son manifestaciones en toda España, prácticamente toda España, ante las sedes del Partido Socialista. Y atención, que ya la policía de Marlaska ha tenido que lanzarse contra los patriotas para evitar esas manifestaciones. Ahora en breve vamos a ver vídeos, amigos, porque ha sido reciente cómo se han lanzado contra los manifestantes que estaban en estos instantes en Ferraz, aquí en Madrid. Todo un auténtico acto de represión marxista, típico de los estados totalitarios, que representa a Pedro Sánchez y su perro, su lacayo, el señor Marlaska. Y yo digo una cosa, amigos, esta rebelión tiene que ser de todos, de todos aquellos que quieran salvar la nación, de todos aquellos que quieran salvar a España. Lo que no podemos es que unos sí y otros no. Y cuando mandan cargar contra aquellos que intentan salvar a la nación y los golpean de forma salvaje, esos policías están al servicio de aquel que quiere destruir la nación y este país. Que se lo piensen un poco, que se lo piensen, amigos, porque yo soy un gran defensor de la policía, pero lo que no voy a permitir es que sabiendo que se está dando un golpe de estado, carguen contra aquellos que quieren salvar a la nación. Vamos a ver lo que acaba de pasar ahora mismo en Ferraz. Vamos a ver las primeras imágenes. Vamos a ver las primeras imágenes. De vergüenza, amigos, de vergüenza que estén dando, han visto ustedes, porrazos a señores mayores. Que estén dando porrazos a aquellos que quieren, que quieren, amigos, que se juzguen a los que intentaron matar a sus compañeros. No se entiende dónde están compañerismo, dónde está el patriotismo. Sé que tienen que recibir órdenes, pero lógicamente, en este momento, o todos nos rebelamos contra el eje del mal, contra el golpe de estado, o, amigos, el Pedro Sánchez nunca, nunca dejará el poder. Vamos a escuchar a Vito Quiles, que ha hecho un vídeo que ha colgado en Twitter, y nos describe la situación. Lo que ha pasado en estos instantes, amigos, está pasando esa persecución policial a aquellos que protestan contra Pedro Sánchez. Atención que el látigo del faraón empieza a caer sobre las espaldas de los patriotas que quieren salvar a la nación. Escúchenlo. La cara llena de gas lacrimógeno. Están lanzando todo tipo de gases contra personas mayores, contra personas octogenarias, que han venido simplemente a protestar a la sede de Ferraz. Ahora mismo, no sé qué están echando, pero se han disuelto la manifestación, han cargado con porrazos, con golpes, con empujones. Hay gente que ha tenido que estar ahora mismo atendida, porque desde luego que lo que está pasando hoy es un bochorno y una vergüenza histórica sin precedentes, que a gente mayor que ha venido a protestar contra la amnistía y contra el golpe institucional de Pedro Sánchez le echen de una manifestación con gas lacrimógeno. Pues ahí tenemos la policía de Marlaska, los esbirros de Marlaska, atacando a los que defienden la nación, amigos. Y hoy, más que nunca, esto es un primer aviso de Sánchez, pero más que nunca, mañana, tiene que ir el doble de gente a las sedes del Partido Socialista, porque sabemos que Sánchez no va a aguantar si la calle es tomada por los patriotas, porque sabemos, amigos, que los totalitarios no van a aguantar. Y a esos que dan porrazos a señores con más de 80 años, a esos señores que están ahí por defender a los compañeros que han dejado inválidos, porque haya justicia para ellos, a esos se enteran. Esa policía de Marlaska, que no están allí contra los policías, ni para cometer un delito como siempre están los de la izquierda, no. Están para defender sus derechos constitucionales. Pero ahí tenemos, amigos, los salvajes de Ferraz, los salvajes de Marlaska, dando palos estopa a los patriotas que se manifiestan libremente para salvar nuestra nación. Tenemos muchísimas cosas que hablar, amigos, porque, lógicamente, esta semana está todo concentrado. Ayer vimos a un feijo directamente que decía que no a Pedro Sánchez y sí a España en un acto donde más de 20.000 personas decían no a la amnistía ni al golpe de Estado en Valencia. Vamos a escucharlo. Con todos estos noes que hemos concretado y explicitado en estas calles y en esta torre histórica, ¿es que acaso solo tienen historia algunos? ¿Es que estas torres se han hecho en los años 60? ¿Es que aquí este pueblo no tenía identidad desde hace siglos? ¿Es que este pueblo no se ha sentido español y se sigue sintiendo español hasta la médula? ¿Es que acaso Valencia, la comunidad valenciana, no es una comunidad autónoma con lengua, con identidad y con compromisos con la nación? Pues os digo que, por todos ellos, por todos vosotros, ¿sabéis lo que vamos a votar en la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones? ¡No! ¡No a Pedro Sánchez! ¡Sí a la igualdad! ¡Sí a la libertad! ¡Sí a la dignidad! ¡Y sí a España! Pues eso, tenemos las declaraciones de ayer del señor Fijón. No a Pedro Sánchez, no al golpe de Estado, amigos, y sobre todo sí a España. Esta semana, este fin de semana ha sido tremendo, porque empezaron las manifestaciones el viernes, luego a Esperanza Aguirre fue el sábado, en un acto que hay que decir que adelante, señora Esperanza. Adelante, porque es un gesto que, lógicamente, tenemos que estar todos con usted. El haber participado en esa manifestación y el haber cortado la calle Ferraz. Decía la señora Villalobos que a ella no la representa. No, no, si es que a usted, claro, que no la representa. A usted mejor la representa el señor Pusdemont y el señor Sánchez. Pero al resto de los españoles de buena fe sí que Esperanza Aguirre nos representa. Y vamos a escuchar lo que decía en esa manifestación de Ferraz. ¿Por qué se manifiesta hoy aquí, frente a la sede del PSOE? Porque lo que está pactando Pedro Sánchez con los independentistas es un absoluto disparate. Es acabar con la constitución del 78, la de la concordia. La constitución que lo que consiguió es que todos estuviéramos cómodos en España. Así llevamos 40 años. Y Pedro Sánchez lo ha dicho muy bien Feijóo esta mañana. Comprar votos con el dinero de los españoles, que es lo que ha hecho ahora diciendo que le va a dar 15.000 millones a los de Esquerra, es corrupción. Y francamente, yo lo que creo es que la amnistía, si quiere hacerla, lo que tiene que hacer es proponerlo en un programa electoral y no lo que ha hecho, mentirnos. Y ha dicho dos días antes de las elecciones que la amnistía no cabía, ni muchísimo menos el referéndum. Ya la tenemos, amnistía, referéndum. Hay que ir el día 18 a Cibeles y ahí sí que yo creo que va a haber mucha gente. Señor Aguirre, usted que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué le parece que vayan a condonar, que hayan pactado una condonación de deuda de 15.000 millones de euros con Cataluña? En palabras de Feijóo, que eso es corrupción. Y bueno, yo lo que creo es que tenemos derecho a manifestarnos. Y mire, 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 mire. Y no les están dejando pasar. No, es que han puesto, mira, mira, mira. Mira. Mira, es que han puesto. Como si fuéramos del tsunami democrático. No una valla, dos vallas, tres vallas. O sea, como si fuera... Es que tienen miedo de que saltemos. Yo tengo la cadera un poco fastidada. O sea, que venga, pero bueno. Pues ahí tenemos, amigos, las declaraciones del sábado de señora Esperanza Aguirre. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo Escobar? Cuando quería que le dieran en indulto el gobierno de Colombia. Decía que él pagaba 20.000 millones de dólares, que era la deuda de Colombia, y a cambio le daban en indulto. Y el gobierno de Colombia, del señor Gaviria, tuvo dignidad. Y dijo que no. Amigos, que no. Y eso supuso la muerte de muchas personas porque había un presidente con dignidad. Pero aquí tenemos a un indigno que no solo le va a dar, no el indulto, sino la amnistía a aquellos que han dado un golpe de Estado, que han robado y que han intentado destruir la nación, sino además le va a dar 20.000 millones de euros a cambio de 7 votos. Se puede ser tan indigno, amigos. Se puede ser tan indigno. Y ahora nos viene el Pachi Nadie este, que es un personaje. Esto es un, bueno, un garbancero, un manteco de esos que hacen época. Ahora, ahora viene que más o menos que son las víctimas los del PSOE, ojo. Que van a dar un golpe de Estado con los golpistas, nos van a robar 20.000 millones, van a destruir la democracia. Y ellos son las víctimas porque los demás nos manifestamos. Escuchen a este manteco. Y esto quiero hacer una denuncia. Lo que encontramos es una campaña de la derecha, del Partido Popular, absolutamente brutal y muy preocupante. Primero porque considera a todos los que no pensamos igual que ellos como los enemigos de España. Somos los enemigos a batir. Y deshumaniza y cosifica al adversario político, especialmente a Pedro Sánchez. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, compintadas. Los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles. Los militantes socialistas señalados. Y por eso pedimos al Partido Popular que acabe con esta campaña. Se puede ser muy crítico, hipercrítico. Le puede gustar absolutamente nada lo que plantea el gobierno socialista, la ley de amnistía o el propio gobierno. Pero hay cosas que son muy peligrosas. Porque no sabemos cómo acaban. Y puede que les sea muy rentable políticamente. Pues efectivamente, para chinar y las cosas, hay cosas que son muy peligrosas porque no sabemos cómo van a acabar. El golpe de Estado que estás dando tú y tu partido. Junto a los golpistas. La destrucción del Estado de Derecho. El fin del régimen de 78. Son cosas muy graves. Y porque haya gente a manifestarse. Que por cierto, de momento es un derecho constitucional. Vienes tú que es muy peligroso. No, peligrosos sois vosotros. Sois capaces de pactar con asesinos, con golpistas. Sois capaces de arrastraros, de vender el país. Y todavía veis de víctimas vosotros que hais dado ya dos golpes de Estado. Venga ya, venga ya. Ya está bien la broma. ¿De víctimas de qué? El peligro para España sois personas como tú, que no tienen escrúpulos y tu jefe. Y la situación, amigos, se pone por momentos más complicada. Porque ojo, que chapó por el juez Castellón, que ha imputado a Puigdemont, ojo. A Puigdemont y a Rovira los han imputado por terrorismo. No, el señor Puigdemont ya no solo es un prófugo de la justicia, sino que además está imputado por terrorismo. Por estar detrás del tsunami democrático, de los delitos, de la violencia de tsunami democrático. Y como siempre hablamos, amigos, luego dice que el Partido Popular, que es peligroso. Luego hablaremos del puchero que ha dado. Atención, que esto lo dicen observadores de la Unión Europea, el puchero que ha dado el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, y la consulta que ha hecho a los del Partido Socialista. Atención a esta noticia que luego hablaremos, que es muy gorda. Y todavía dicen que el Partido Popular es un peligro.